Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Esta casa piden 82 y la enseñan con el 10%. Tiene piso de baldosa. Tiene los ventiladores. Aquí tiene la cocina. La cocina. Aquí está lavadora, secadora. Lavadora, secadora en Londres. Lavadora, secadora, estufa eléctrica. Este es un salón. Esta es la parte exterior de la casa. Este es el garaje. Nuevos carros. Aquí tenemos las piezas. Esta es una pieza con su clóset. Este es el baño social. Y esta es la otra pieza. Este lago es tan grande que se puede ver desde la luna. Son dos cuartos, un baño. La financian con el 10%. Esta casa la financian con el 15%. Dos cuartos, dos cuartos, dos baños. Dos cuartos, dos baños. 85,900. La cocina. La cocina. La cocina. Su estuvo, su nevera. Ese precio no es. De manera que llame. Y el baño. Lo que usted necesita le conseguimos lo de hoy. También tiene que mirar que para conseguir un préstamo, tiene que ser ciudadano residente, tiene que vivir en la florida, tiene que haber declarado tasas durante dos años, tiene que tener un social. Esta es la otra pieza, un palo de mangos, tiene un palo de mangos, aire acondicionado y planta de tratamiento. Y esta es la otra dos piezas. Cerca a los hospitales, cerca a las escuelas, cerca al don Tau de Formalles, o sea, con todo, cerca a una de las cuatro internacionales que inauguraron hace poquito. Estos lotes son de mil metros cuadrados, hoy el mil pies cuadrados. Esta es la otra pieza. Son tres piezas. Dos baños. Y este es el segundo baño. Son tres piezas, dos baños. Esta casa está 80% de financiamiento. O sea, cada 20% no más. Está en una esquina. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Están cerradas. Tiene piscina. Oh, está. Tiene piscina. Tiene piscina. La piscina bonita. La financiación. Llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Muchas gracias Tiene aire acondicionado central Tiene una casita para Las muñecas La planta de agua Y el tratamiento de piscina La casa es financiada Muy bonita Llamar a Sergio Jaramillo Para averiguar por el financiamiento de esta casa Completamente errada Es un cuarto Sí Tiene una cerra La casita Casa de 79 mil dólares Financiada por el dueño Con un 20% de edad Un payment A 15 años Tres cuartos, dos baños Dos garajes Un cuarto de acre En que hay cola Tiene un cuarto de acre Tiene medio acre Esta casa tiene más de un cuarto de acre Medio acre Medio acre de tierra Tiene planta de agua Tiene planta de tratamiento de agua Aire acondicionado central Piso de baños Piso de baldoso Cocina Tiene un cuarto de acre O sea que estamos regalando Están metiendo en 30 mil dólares Muy barato Véjame un poco de truco Ahí tú Usted me puede encontrar Ahí tenemos videos de todos Para que vea la zona Para que vea el área Y la Florida Nunca está de nieve Es la zona más Rómica Que tiene el lado Que no hay como la Financiada La última En 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 la última Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 También tenemos otro teléfono El 2-3-9-645-60-17 También tenemos otro teléfono ¿Sigo derecho o qué sigo? Derecho ¿Pero es que sigo en la glorieta? Sigo en la glorieta ¿Para qué? Para la izquierda La derecha Para... Washington D.C. Washington Mire cómo es la glorieta No es la que sigue derecha Sino la que después De la que sigue derecha ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Acá Acá se cuadra y lado Pero me cuento Para el otro lado Estamos en la ciudad De Washington Perdidos Pero contentos Esa es la glorieta La glorieta Jorge Washington Esta es la ciudad Washington D.C. Que Trump nos llamó Urgentemente Que tenía que conversar Con nosotros Entonces Ahí está todo bravo Esperando Y nos estamos perdidos Aquí en Washington Pero no importa Perdidos Pero contentos Va a estar muy bonito Está algo en Washington Metrobús Van a comparar Si no 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 En mí En O Nocturno en rojo Pero ahí no está en rojo Me voy por aquí La persigo ese bus Persigo el bus Por aquí Donde va el bus La estarta de Jorge Jorge Washington Ah George George Washington Primer presidente que tuvo Estados Unidos Estamos en la capital que él fundó Ahora A la derecha Es donde va el bus George Washington Hace como 400 años Cuando esta ciudad Aquí estamos Nosotros meditando la ciudad Aquí vamos por la parte principal De la ciudad Los edificios del gobierno Las embajadas De todo el mundo Están aquí Porque tengo un país Tiene una embajada aquí Porque esta es la capital La capital del mundo Entonces si no tiene embajada aquí No tiene nada Todos los que no hacen nada De los países de nosotros Vienen aquí en muchas casas Haciendas De todo De cuenta De los millones De huevones Que pagamos impuestos Para que se olviden Para que se olviden Como unos reyes De aquí en 4 Que se paga impuestos A ver Esa es la embajada de Colombia Donde dice Mírala ahí En el tren De la bandera aquí arriba Aquí estamos viendo La embajada de Colombia De todos los Los que no hacen nada En Colombia De la capacidad De cuenta De los 50 millones De huevos Que pagan impuestos Pero los 50 millones De pelotas Que pagan impuestos Vienen aquí A pasear Como unos reyes Que cuenta De los esclavos Que tienen allá Y con el cabrón Perdido aquí Le dando plato de huásito ¿Qué problema es? ¿No tiene algún problema? No hay ni al comien Nos estamos dando plato No hay ni al comien 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 Si usted se vende En cualquier parte del mundo Se vende cualquier parte del mundo Se puede abrir capitón La que es muy inquieto La imagen mía Sigo el bus Si porque el bus debe ir Para la cosa de transporte Porque vamos a la cosa de transporte ¿Volteo? ¿Volteo? Sí, porque... Ah, ¿onlí que dice volví? ¿Ah? Ah, ya. Pero no, que es only el bus. O sea, hay una ruta del bus, no más. Muchas gracias. ¡Gracias! La Básica. Una vez que ven a Guasito me fui a la calle y le pregunté a una persona, y era un colombiano y dije, ah, pero, ¿eh? ¿No está ahí tan lejos? Y hablar con un colombiano? Porque fue un colombiano y, vean... Vean que desde aquí nos acostábamos con un peregrano, no, y... Lo que no era verdad que a la ciudad, para allá... Un peregrano, cuando le diría habladito de... Y yo no fui a dijeros que es un peregrano. Este es colombiano. Derecho Aquí nos metamos Mira el caballo de Bolívar El caballo de Bolívar Tanca la ald status Este es el Caballo de Bolívar Sin la pregunta pero y y y y y Aquí para allá no puede ir. Pies. Vamos a ir para el otro lado. Sí, o sea, con el seguí derecho y por la otra. A la izquierda. Es que está pasando mucho carro por aquí, ya no. Pero por aquí salían un montón de animales, porque por aquí no... Pues como este era el aeropuerto viejo, circulaba mucha gente, pero ya nadie circula por aquí. Hay poquita gente que no sabemos que está bien. O la gente que trabaja en UPL, la gente que está en carga, esa gente que entra por aquí. Hay poquita, pero no hay poquita de cuartos baños, 60, dos cuartos baños, 80, tres cuartos baños, 100, 100, 100. Este es un apartamento, dos cuartos, dos baños, vale 95 mil dólares. Tiene esta sala comedor, la cocina. Tiene aire acondicionado central, mire la cocinita. La cocinita está completa con todo. Tiene la cocina con todos sus electrodomésticos, toda la luz, la cafetera. Vamos a ver aquí. Este es el baño, las dos piezas. Este es el... ¿Tiene un baño o dos baños? Uno. Cuarto. Un cuarto. Un baño. Este es el baño, este es el baño de la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. A mí lo que me gusta de aquí es la vista, la vista está muy... muy espectacular. Tiene una vista muy bonita. O sea, son dos cuartos, dos baños. Cada cuarta tiene baño, vale 25 mil dólares. Este es el primer baño. Ahí tiene eso como su... su baño aquí afuera y este es el segundo baño. O baño social. Bueno, y mire la cocina. Ah, espere para que lo vean. Miren el baño ahí. Este es el primer baño. Paguemos aquí. Y este es el segundo baño y la cocina. 25. No está malo. Está bueno. Queremos que usted como hispano, como latino, como... En un tercer piso. Como americano, como... Ese es el único detalle. Como todo, que somos de América, de Centroamérica... Y no hay ascensor. ...y Suramérica, podamos comprar una casa en la cocina. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo soy realtor. Yo llevo más de 12 años trabajando en Real Estate. Yo soy ingeniero. Y construí casas en Colombia. Por eso tengo muy buena experiencia sobre las casas que vendo. Y conozco bien la infraestructura, la parte de techo, la parte de hundimiento... ...de estructura de la casa para cualquier problema que tenga la casa. Vamos a hacer un resumen. Si una persona quiere comprar una casa, ¿qué es lo que necesita? Lo más básico que necesita para comprar una casa. Primero, yo llevo casi 7, 8 años haciendo videos. O sea, los videos que hice hace 8 años o unos precios no sirven ahora. En este momento no sirven. Cuando ve un video, fíjese en la fecha. Porque la gasolina hace 10 años costaba 80 centavos. Y ahora no hay gasolina de 80 centavos. Por eso es muy importante mirar la fecha del video. Segundo, nosotros las casas que colocamos para venta se venden muy rápido. En 8 o 10 días está la venta. Por eso es que las casas hay que comprarlas como la leche. O sea, usted va a volver a comprar leche y no escoge un litro de leche. Dije, dentro de 15 días vengo. Dentro de 15 días hay leche, pero no la leche que usted escogió. Hay otra leche. Así están con las casas. Si usted ve una casa y no hace una oferta, entre 8 o 10 días vuelve por la casa. Y la casa todavía está, pero ya la vendieron. Ya tiene otro dueño. Las casas están muy peleadas porque es que estas casas están muy baratas. Estas casas siguen 150 mil dólares debajo del mercado. Debido a que estas casas fueron embargadas por el banco. Debido a que estas casas vendieron 300, 350 mil dólares hace 8 o 9 años. Y en este momento están 150, 170, 180 mil dólares. Las casas que nosotros vendemos, la casa típica es una casa de 3, 4, 2 baños, 2 garajes. Aproximadamente, como dice aquí, de 1,400, 1,500, 1,600, 1,700 pies cuadrados. Esa es la casa normal que nosotros vendemos. Es la casa típica. Esta casa está en un cuarto de Acre. Esta casa está, a veces tiene agua en la ciudad, a veces no tiene agua en la ciudad. Estas casas son casas muy nuevas, son casas del 2005 hacia arriba. Son casas, casi que la persona que compró esta casa no alcanzó a vivir más de un año. Son casas cerca, los centros comerciales, cerca al mar, cerca a la I-75, cerca a la 41. Estamos a dos horas de Orlando, estamos a dos horas de Miami, la mitad. Estamos a la mitad entre Orlando y Miami. Todas, usted puede hacer una piscina, todas tienen que hacer una piscina. Que sufra. Todas tienen aire acondicionado central, todas tienen planta de tratamiento del agua. A veces tiene un apartamentico ya que tenga tónico. A veces tiene piso baldosa, todas traen garajes eléctricos. Porque el garaje de estos se puede abrir automáticamente con un control remoto. O sea, antes de que usted llegue al garaje, usted abre el garaje. Por eso la mayoría de la gente entra por el garaje, no entran por la puerta, porque entran directamente a la casa por el garaje. Estas casas son muy nuevas. Aquí hace mucho calor, pero bueno. Ahora, ¿cómo se consigue una casa de estas? Una casa de estas se consigue, hay tres formas de comprar una casa. Un préstamo privado, préstamo de un banco y casa. No existe sino esas tres formas. No existe otra forma de comprar una casa. Esto está muy central, esto está central en todo. O sea, eso es como, como, como Walmart. Igual usted puede comprar. Le prestan la plata y compra un litro de leche. Lleva la plata y compra un litro de leche. O se la financia, alguien le financia la plata. O sea, no hay otra forma, no existe otra forma en Estados Unidos que nosotros conozcamos legalmente para usted comprar una casa. Entonces, la primera casa, pues la persona que tenga casa puede conseguir unas casas muy baratas aquí. Unas casas que en un año se va a poder ganar 100, 140 mil dólares. Con esa plata que lo está comprando no la costa. La segunda, préstamo de un banco. Esa es la más normal, es la que todo el mundo hace. Y la tercera, préstamo privado. Hablemos de la, del préstamo privado. Y dejemos la, el préstamo de un banco de último porque es la que va a cosas necesitar. Un préstamo privado que necesita. Nosotros tenemos un préstamo privado que le presta a usted el 30, el 70% del valor de la casa. O el 65% del valor de la casa. O sea, que usted tiene que tener el 30% más el 5% de gastos de cierre. O sea, usted tiene que tener el 35% del valor de la casa. O sea, que una casa de 100 mil, usted tiene que tener 35 mil. Una casa de 200 mil, usted tiene que tener por ahí 60 mil o 65 mil, más o menos por esos lados. ¿Cuál es la única condición? Esa es la única condición. No existen más condiciones para comprar con un préstamo privado. La única condición. Y no hay más condiciones, es tener el 35% del valor de la casa que va a comprar. Es la única. Puede ser estajero, puede ser residente, puede ser tibir en mate, puede ser tener papeles, puede no tener papeles. Puede haber declarado, puede no haber declarado. O sea, no necesita absolutamente nada. Es la única condición que necesita una persona con un préstamo privado, no hay sino una. Ahora pasemos a la que todo el mundo utiliza, que es el préstamo de un banco. El préstamo de un banco puede ser una persona ciudadana, una persona residente y también una persona extranjera. También para extranjeros, también se pregunto un préstamo privado, pero también con la condición de tener un 40 o un 45% del valor de la casa. Es un poquito más complicado, pero puede ser para un extranjero o una persona que no sea ciudadano y residente. Con el computador. Ahora miremos lo último, que es una persona ciudadano residente. Una persona ciudadano residente. El clóset tiene pasapatos, mire. Su casa. Mire cómo tiene el cojito pasapatos, mire. Ser primero, ser ciudadano residente. ¿Quién organizadito? Como para las camisas, los pantalones, los zapatos, mire. Haber trabajado en la Florida, o también para personas que no han trabajado en la Florida, también está difícil. Pero sí, normalmente, haber trabajado en la Florida en los dos últimos años. Y tercero, haber declarado tasas en los dos últimos años. Tiene ventiladores. Tiene vista la piscina. Bueno. Es muy parecido al otro. Es muy parecido al que vimos. Es igualito, ¿cierto? Es igualito al que vimos la otra vez. La diferencia que tiene el otro es de cómo está ampliada la parte del... La parte de acá del frente. Pero me parece, me parece muy... Le han abierto, le han abierto. Ay, me parece muy buena idea. Yo haría lo mismo en el otro apartamento. Le quito esa división y le pongo aire ahí, para que quede el aire completo ahí. Porque es que le da más tamaño ahí. Le hace más grande. Claro, le hace más grande. Y tiene patos y todo. El pato ya caminando. Tiene patos todos. Tiene patos todos. Tiene patos. Que estuviera gorda y se guisa, ¿no? ¿Ah? Que estuviera gorda y se guisa, ¿no? Ah, no. Ahí tiene el pato y la pata, vea. Ah. Ah. Va a faltar ahí uno tiene dos patos. Patos y la pata, vea. El pato con una sola pata. Ajá. Bueno. Está bonito. Yo le doy el precio. Ajá. Miremos el otro, a ver. Por todo, están muy bonitos. Yo lo veo como bonito el apartamentico. Verá que este, este hizo lo mismo, mire. Este todo es, claro, es que me parece una idea. Sí, es que, es que, es que esa idea sale, yo haría el apartamento lo mismo ahí. No, alguien se tomó la idea y todo el mundo la copió. Alguien cogió esa idea de, de, de ensancharlo y. Ajá. Mira que tan charro. En la cortación aquel no, en la luz no había ahí. En ese tampoco no hay luz. O sea que era una forma de apagar esa luz, no sé. Es que seguramente era que. No, apagan unos breakers. Ellos deben apagar unos breakers, unos breakers los. Mira que tan bonito aquí con la, con la lucecita. Y con el peroma grande, ¿no? Mira que tan bonito con el coso, mire con la cosita. Es que esto tiene muchos detalles. Tiene detalles. Mira la cosita, mira la baldosita aquí. Ajá. La lucecita, los dos clóset. Y clóset bonito, mire. A este le falta para los, para los de los zapatos. Le dejan, le dejan comer, le dejan. Por ahí no ha de tener. ¿Ah? Por ahí no ha de tener. No, este no le hicieron de los zapatos. Se lo puso sencillo. Me gusta y añorren con los zapatos. Es lo que ponen los zapatos así, tirados como cualquier cosa. Sí, está bonito este. Y está primer piso. Tiene sus cortinitas. El más grande, este apartamento es más grande porque como, como el, como tienen patos aquí, vean. No, patos. Sí. No, no, no son pelicanos. Sí, pelicanos. Pues preguntémosle cómo se llama. ¿Usted cómo se llama? Sí, yo son. Mira la pista, la pista para correr por allá. ¿Cómo que se llama? Yo tengo el nombre. Sí. Pelicano, no, el pelicano. 60 mil dólares. ¿Ah? Lo pintaron. Lo pintaron. Bueno, pero está grandecito. Mira, estos cuartos están grandes. Mira el baño. Sí, esto hay que ponerle piso de, piso de, de cerámica. O de madera. Sí. Sí. Mira la vista allá. Los clósetes. Sí, para la sierra. Este apartamentico hay que ponerle piso de, piso de, de cerámica. Que la carpeta no está muy fea. Sí. Ah, son dos cuartos. Sí, son dos dormitorios, sí. Y un baño. O dos baños. Dos baños. Ah, dos baños. Mire. Sí. Y está grande. Dos cuartos, dos baños. Y están pidiendo 60 mil dólares. Y está muy central. Compramos este. ¿Te gusta este nico? Atrás no me gusta. 60. Este lo comprobamos con 20, con 20 mil dólares. ¿Dónde tenemos que dar este apartamento? Sí. ¿Ah? Pero está bien. No, esto también está. Pero está bien, no. Está muy central. Oye, esto. Ah, esto es así. Mira, esto no necesita cosas. Mira. Ah, esto es así. Mira. Ah, mira qué tan bueno esto. Yo a comprar esto así. Mira que no necesito esos cabullos que se rean tanto. Mira, ven ahí. ¿Ves qué bueno está aquí? Mira, mira. Ah, no. Esto es lo que yo necesito. Sí o no? Que ya la tecnología. Ay, esta es la. Ah, no. Mira que está grande. Sigue para allá. Sigue para allá. No, pero sigue para allá. Y se meten los bichitos también. Mira la cocina. Ay, tiene una nana y otra piel. Entonces, este tiene tres piezas. Este tiene tres piezas. Este tiene tres piezas. Mija, lleva 60 mil pesos. Tiene tres piezas. Dos baños. Este tiene tres piezas. Este es el comedor, ¿no? Ah. Este debe ser el comedor. Ah, es que esto es afuera ya. Este es calor. Ya, este es la terraza. Este es la terraza, hermano. Es que, ¿cómo es el calor? Esto estamos afuera aquí ya. Sí, entonces... Miren el piso de cerámica, ¿no? Ya pienso que este es el comedor, ¿no? Sí, pero usted puede hacer aquí tres piezas. Mire, usted aquí, si usted va a vivir sola, usted puede rentar aquí una pieza. Cada pieza la renta en 550 dólares. O sea que usted puede vivir aquí en la pieza principal y ganarse mil dólares cada mes. Con eso paga un montón de cosas. Tiene como un sueldo. Habilita una pieza allá, vive en la pieza principal y acepta otra pieza. Yo aseguro que está en la sala. Tiene doble lanay. Tiene la cocina y está bonita la cocina, vea. Está bonita la cocina, está grande. Y está grande. Está grande, pero es la cocina en la tumba de la tumba. Ah, sí, esta cocina está grande. Tiene teléfono, mire, me llaman el teléfono. Y la sala comedor, mire, la sala comedor está gigantesca. Esta sala comedor está grandísima. Y este es el segundo baño. También está grandecito. Estos son los clóset. Y esta es la pieza, esta es la pieza filial, porque no tiene, ve, tiene luces en el tos. Y la pieza principal con baño, que es esta. Tiene un baño en el piso, pero dice que hay madera para cantar a la micrófono. Sí. ¿Qué hay? Tiene un baño en el piso, pero tiene la madera y la de bufos. Pero tiene un caballo en el piso. Tiene un baño en el piso. Tiene un baño en el piso. Ah, sí, normalmente la gente mantiene madera, mantiene el piso. Pero cuando usted prepara un piso, usted deja madera para reparar las partes donde estaba mala. ¿Qué había eso? ¿Qué había afuera? ¿Qué había? No, tenía no me voy a ir puesto. En ese velo a mí. ¿De qué? Tenía no me voy a ir. Apartamento, 90 mil dólares, dos cuartos, dos baños, cocina muy bonita, primer piso. Todo tiene una salida muy bonita aquí a la NAI, cerca a Key Coral, cerca a los centros comerciales, cerca a todo. Llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Tiene muchos clósetes. Está grande, este es más grande de todos. Es una parte muy bonita, muy central, con parqueadero. Vamos, que nos llegó la guáline para el carro. ¡Gracias! 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 en el palacio, o 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 en el palacio. También se puede ver muy cerca de Treasure Island y el mirage. Pero la próxima vez. Y así se puede poner en el peintre grass. Ahora, en varias ocasiones, he visto a Steve Wynn's gardener vacuando el grato, para que todos los pine nudos, porque él realmente es tan típico. Ok, vamos a ver un poco. Dos más de ahí. ¿Puedo todos obtener una foto? Sí. Ok, dos más de aquí. Ok, entonces. Ok, entonces. Ahora, lo que quiero mantener en mente ahora, vamos a ir a Launchpad 39B. Y aquí, esto es la historia desde el principio. Muy grande. Y plano, y planito, planito. ¿Cómo ya está ahí? Sí. ¿Caña oelar? Sí. ¿Caña oelar? ¿Caña oelar? Nowhere else on KSE is preparation for the future is obvious, as at Launchpad 39B. Built as an identical pad to 39A for the Apollo Saturn V rocket, Pad B was also updated for the space shuttle program. 53 shuttle missions launched from this pad, including 12 missions to help construct or resupply the space station. Today the pad is being modified for the Space Launch System or SLS. It will be used for NASA's deep space missions beyond Earth orbit, including the capture of an asteroid and eventually human exploration of Mars. Three 600-foot tall masts were built near the pad to provide lightning protection to the vehicles prior to launch. Hope the fixed service structure and rotating service structure that were built for the shuttle have been removed, making it more flexible and able to support many different launch vehicles. A lot of the pad is a force-worthy facility that houses the infrastructure needed for launch, including power, hydraulics, and water. Several miles of outdated wiring and cables have been removed and replaced with high-speed fiber optics. The first SLS mission carrying a crew aboard the Orion spacecraft is set to launch on a three-week trip to orbit the moon to demonstrate the capabilities necessary for NASA to conduct the asteroid retrieval mission. SLS vehicles will evolve to support human deep space missions, in addition to robotic missions and astronomical observatories. In the past, such missions have been limited by the size and capabilities of existing rockets. The SLS payload carrier is large enough to hold nine school buses. And for NASA's missions to the outer planets, its larger propulsion systems would enable more direct trajectories, reducing mission travel time and increasing actual mission time by years. Okay, so this is the location that I was saying. We are on this land, we have in Orlando and Estampa. We at the moment we have in Orlando and Estampa. We have in Orlando case t There are three fouredia squares to 140 where I got into theörperally. We have in Orlando and Estampa warm to 150. As old as forts. $4.155 in Estampa warm. ¡Gracias! 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 Ciudad, cerca de unas playas espectaculares, cerca de los moles, Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Gracias por ver el video. La cortina eléctrica, esta es la cocina, esta casa tiene piscina. La piscina, muy bonita, cuatro cuartos, dos baños, cuatro cuartos, tres baños, piscina. Este es el otro cuarto y este es el clóset de las mujeres, tiene alarma. Y este es el baño principal de la pieza principal. Aquí está el sanitario cerrado, tiene la ducha aparte. Tiene la planta de tratamiento del agua, tiene la piscina, tiene sprinkel. Tiene humo para el agua, tiene un canal atrás. 230 mil dólares, cuatro cuartos, tres baños. Y a mí a Sergio Jaramillo, su realto de confianza. La piscina, una piscina muy bonita, tiene un cuarto de acre. Usted puede comprar aquí otros dos lotes. Usted puede hacer aquí medio acre, un acre. El tamaño que quiera hacer su casa o su finca la puede hacer aquí porque aquí venden los lotes muy baratos. No les puedo conseguir lotes muy baratos. Llámenos. Muchas gracias. Si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, si usted es hispano, usted califica para un préstamo y una casa. Ya ven, no me interesa. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Llevo casi 12 años como realtor en la Florida. Yo trabajo en ventas de casas, apartamentos y lotes. Le estoy diciendo a los hispanos de la Florida. Deje de rentar, deje de botar el dinero por el sanitario. Inviertase usted mismo. Y la renta va a ser una trampa porque la renta va para arriba impresionantemente. Yo tenía casas de 500, ya valen mil. Las casas del mil ya valen dos mil. O sea, la renta va impresionantemente hacia arriba. Por eso usted tiene que conseguir una casa antes de que la renta no pueda pagar para pagar la renta. Cómprese una casa. Acuérdese que el morgue es fijo durante 30 años. Nunca le va a cambiar. Usted tiene que tener un valor fijo en su casa porque es mucho más barato. Este es el dot-down que acompaña. Aquí está la parte administrativa de Fort Mayer. Aquí están todas las partes administrativas de la ciudad de Fort Mayer. Si usted vive en otro estado, Estados Unidos, la Florida es muy acogedor. La Florida hay mucho trabajo porque la mayoría de la gente que viene aquí son jubilados y no trabajan. O sea, el 50% o el 60% de las personas que vienen están bien. Y tú, el 50% de las personas que vienen en el 20% de las personas que vienen en el 20% de las personas que vienen aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.